Rock al Parque 2019, 25 años con Orbita Rock, tenemos aquí a uno de los integrantes de Capilla Ardiente, un bienvenido a Bogotá, bienvenido a Colombia, ¿qué sintieron estando en el escenario con todo ese montonón de gente? ¿Qué tal la emoción? Bueno, primero que todo agradecer la invitación al Rock al Parque, y bueno, la percepción que tuvimos de la gente fue maravillosa, nosotros sabemos que este es un festival muy diverso, que cumple 25 años, y nosotros en realidad, primero tuvimos un poco como de resquemor, se podría decir, de estar en una tribuna que es muy distinta a la que nosotros estamos habituados, nosotros hemos tenido alguna fecha en Europa en festivales, pero festivales del estilo, no con este despliegue escénico tan grande, y nosotros sabiendo que somos una banda underground, el hecho de ver tanta gente disfrutando de la música, de siguiendo las canciones que estábamos tocando, y el apoyo, sobre todo considerando que ayer, lamentablemente, ustedes perdieron ante Chile, y no tuvimos ningún problema con eso, no, fue una experiencia, es, porque todavía no acaban, una experiencia maravillosa. Ustedes son una banda de metal, pero hay algo que los hace diferentes ustedes, ¿qué es lo que los hace auténticos y únicos a nivel Sudamérica? Yo creo que particularmente, la sincronía, nosotros solíamos tocar, es como chistosa la historia, te lo voy a resumir un poquito, yo tocaba el año, entre el 95 y el 2006, en una de las primeras bandas que hacía Doom Death Metal, acá en Chile, y el guitarrista, que es el guitarra rítmico, que está ahora en Capilla Ardiente, él solía ser el guitarrista principal de esa banda, yo me fui de esa banda, el vocalista de Capilla Ardiente era Rody en esa época, y los dos cuando viajábamos a Chile es muy largo, entonces teníamos muchas giras en regiones, 12 horas en bus, siempre terminábamos los dos sentados juntos escuchando música tradicional, el heavy metal tradicional, el heavy metal tradicional, y en un momento nos dimos cuenta que los dos teníamos como el mismo gusto musical, y dijimos hagamos una banda como esta, sabíamos que iba a ser casi una especie de satisfacción particular, algo para hacer de calidad y tributar las bandas que nos gustan, y por fortuna nuestra música llegó a los canales que corresponden, y pudimos editar nuestro material con un sello europeo, que es High Roller Records, y seguimos con ello ya 10 años, y gracias a eso hemos podido girar en Europa, y sacar los discos allá, y tener un impacto importante, pero acá en Sudamérica el estilo como del Doom Metal tradicional, que es lo que hacemos nosotros, nosotros lo consideramos básicamente como heavy metal lento, no hay muchas bandas que se dediquen a ese estilo, Sudamérica siempre se ha caracterizado por ser más agresiva, más ligada al thratch, al death metal, al black, entonces, ojalá que lo que nosotros estamos haciendo tenga una persistencia en el futuro, en el tiempo, porque nosotros nos lo hacemos por nada más que la pasión que sentimos por ese tipo de música. ¿Qué pueden esperar nuestros amigos en estos próximos meses de Capilla Ardiente? ¿Qué producciones tienen o qué presentaciones para que todos estemos pendientes? En el corto plazo, nosotros nos contactó el bajista, bueno, ex bajista actualmente de la banda Manila Road, que son de Estados Unidos, él tiene un pequeño sello, en el cual está editando tapes, cassettes, y él cuando escuchó la música de nosotros le gustó, y nos contactó que quiere sacar todo nuestro catálogo en formato cassette, en ediciones limitadas, y el primero ya salió, que es el EP del año 2009, ahora supuestamente entre septiembre y octubre sale nuestro EP debut en formato tape, y ya en septiembre, High Roller Records, de Alemania, saca el vinilo y el CD del disco nuevo, que es nuestro segundo EP, que se llama The Siege. Posterior a eso, tenemos una mini gira chilena, en enero del 2020, no tenemos cosas tan puntuales, tan concretas, porque no sé si sabes, pero nuestro vocalista Felipe vive en Suecia, entonces tenemos que coordinar para que él pueda viajar y ensayar, pero esos son los planes como en el corto plazo, al menos hasta el 2020. Estamos muy contentos de tenerlos en Rock al Parque, por favor regálanos tus redes sociales para que todos nuestros seguidores de Orbita Rock estén pendientes de ustedes. Nosotros nos movemos como personas viejas escuelas con pocas redes sociales, pero tenemos un Facebook que está activo, que es Capilla Ardiente, lo buscas así, y también tenemos un Bandcamp, no tenemos Spotify, no lo hemos hecho, pero creo que ya estamos en tiempo de hacerlo, así que búsquenlo, y ojalá disfruten nuestra música tal como nosotros disfrutamos tocarla acá en el festival. Muchísimas gracias, esto es Orbita Rock, Rock al Parque.